La actual Argelia fue ocupada por Francia en 1830 y, en las décadas siguientes, centenares de miles de colonos europeos, los llamados Pits Noirs, llegaron al territorio, lo que ocasionó que muchos habitantes autóctonos perdieran sus tierras, que el sistema educativo tradicional fuese desmantelado y que las estructuras sociales quebrasen. En 1870, la nueva república francesa concedió la ciudadanía a todos los judíos de la colonia, pero no a los musulmanes, lo que convenció a los argelinos del desprecio del poder colonial hacia ellos. El punto de inflexión fue la masacre de Constantina en 1945. Los argelinos, que habían recibido la promesa del gobierno francés de otorgarles la independencia y derramaban su sangre por la república, en la Segunda Guerra Mundial, salieron a celebrar pacíficamente dicha independencia, y miles de ellos fueron masacrados por las fuerzas de ocupación francesas. El descontento provocado desembocó en la cruenta Guerra de la Independencia Argelina, que se desarrolló entre 1954 y 1962, y se cobró alrededor de medio millón de muertos entre los argelinos, producto de las matanzas indiscriminadas de las fuerzas francesas contra civiles, así como de la tortura y la ejecución sumaria de sospechosos. Finalmente, el 5 de julio de 1962, Francia reconoció a Argelia como un estado independiente. En total, un millón de argelinos habían muerto desde 1830, y otro millón de colonos fue expulsado tras la independencia, lo que dejó en el país cicatrices imborrables que erupcionarían posteriormente en otros graves conflictos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!